Buenas tardes, quiero hoy recordar a un gran compañero, a Carlos Machado. Tuve la dicha de conocerlo, de poder sentarme con él varias veces a hablar de distintas cosas, de la vida, de lo que es la historia, cosa que era fundamental en su cabeza. Yo lo conocí en el último tiempo de su vida, hace ya tres años que se marchó, pero que está con nosotros. Realmente siempre me llamó la atención lo grande que era su mirada, lo grande que era su capacidad de entender el mundo. Yo lo conocí en la época en que había terminado de hacer ese gran libro que es Cronología de América Latina y el Mundo, del siglo XX. Libro que me obsequió y que lo tengo guardado en mi corazón, pero que cada tanto lo veo y que cada vez que lo veo entiendo que en la cabeza de Carlos estaba la cronología de la historia. Uno podía hablar con él de cualquier época del mundo. Él sabía qué pasaba en África, en Asia, en Europa, en América, todo al mismo tiempo. Lo sabía todo. Era increíble. Era realmente increíble. Además de un tipo muy sencillo, muy solidario y realmente una muy buena persona. Por eso, salud Carlos. Hasta siempre.